El Festival Internacional de Cine de Guanajuato concluyó su vigésima segunda edición. En el acto de clausura, la directora del festival, Sara Hotch, agradeció a los asistentes, al país invitado de honor filipinas, el apoyo del gobierno del estado, e hizo un llamado al gobierno federal para apoyar la cultura y el arte. Quiero hacer un llamado a los gobiernos, particularmente al gobierno federal, para apoyar la cultura y el arte. Decida y el mundo. Y un llamado a reconocer a las asociaciones civiles que tanto han aportado a este país, particularmente en lo que es la cultura y el arte, pero también en lo que es la educación, la medicina, la frontera norte, la frontera sur. Muchos festivales en el país no tuvieron este apoyo. De seis mil festivales registrados en el país, solo ochocientos tuvieron el apoyo de algún gobierno que le permitió aplicar para realizar su evento. Mil seiscientos eventos fueron cancelados en los primer semestre del año. Sin estos apoyos, los eventos no se realizan. Entonces, estamos muy afortunados en Guanajuato, que tenemos ese respaldo por parte de Gómez y la Estado. Durante la ceremonia de clausura, se dieron a conocer los ganadores de la selección oficial, constituida por películas nacionales e internacionales, que pudieron ser apreciadas durante el festival. Antes del Olvido, de Iria Gómez Concheiro, resultó ganadora de la categoría de Mejor Largometraje Nacional y Ghost Tropic, dirigida por Bas de Boz, fue distinguido como Mejor Largometraje Internacional. ¡Gracias!